Le comentaba a mi padre, antes de su fallecer Estaba amando a una hembra, la quería padecer Sin saber si era correcto, porque tenía un bebé Sé lo que temes me dijo, haz lo mismo que hice yo Dale cariño a ese niño, y enséñale que hay un dios Y cuando el chamaco crezca, serán como uno los dos Cuando naciste tu hijo, ni conocí a tu mamá Espero que me comprendas, y me sepas perdonar Creo que ahora tu siempre, algún día aconsejarás Buen consejo el de mi padre, cuando me lo dio con amor Y lo basó en la familia, y en la enseñanza de Dios Él me enseñó con cariño, por cual camino irme yo Hoy, aquí estoy con mi hijo agradeciéndole a Dios Que te bendiga a ti padre, en el lugar donde estés Padre, nunca te olvidaré Sé lo que temes me dijo, haz lo mismo que hice yo Dale cariño a ese niño, y enséñale que hay un dios Y cuando el chamaco crezca, serán como uno los dos Padre no es el que engendra, sino el que da el corazón El que enseña el buen camino, a sus hijos con amor Así me dijo mi padre, cuando en mis brazos murió